Buenas, esto es Aquacool Video y vamos a realizar un nuevo vídeo de seguimiento seguidos todos del hashtag nos gustan los miércoles, ya que nuestro compañero Aquati puso este hashtag en un comentario del anterior seguimiento y la verdad es que me ha gustado bastante, así que bueno, el vídeo de hoy el título será nos gustan los miércoles y por qué, porque hablamos de acuario, no de otra cosa ya que esto es un canal de acuario así que bueno, vamos a ver qué tal está el amazónico vamos a hablar un poquito del estado del amazónico, si os fijáis la de Chinodorus apenas tiene algo, por ahí tiene un poquito pero vamos, se está yendo a pasos encantados aquí tenemos los dos escalares por ahí detrás está la balinera gigantea que no termina de crecer, yo creo que le falta luz ahí en la oscuridad, así que bueno, no sé, yo finalmente seguramente las quite cuando meta más roca y más madera al igual que voy a quitar también la tenantera de su territorio, que bueno, eso ya lo sabéis el alga de aquí también se está yendo de hecho, bueno, cambié el comedero y se está yendo y bueno, la principal novedad ya que está aquí la vamos a enseñar, fijaros es un acitru que me recomendó un suscriptor y bueno, como pertenece también a la zona, pues nos vale para el biotopo y no lo recomendó un suscriptor para el tema de las algas y la verdad es que bueno, yo no sé si se habrá comido la parte esta esta tiene toda la pinta porque tiene dos cortes aquí bastante diferenciados y yo creo que ahí ha comido bastante alga la verdad es que no para y bueno, como tenemos tronco también de sobra para mantenerlo y también le he dado también pastillas de fondo que ha comido así que estupendo la verdad es que estoy bastante contento porque es un animal bastante fascinante y todavía no lo había tenido yo en un acuario mío así que estupendo y bueno, vamos a darle un poquito de de papilla a los escarales la tengo aquí descongelándose la he enjuagado unas pocas veces ahí está la he enjuagado unas pocas veces para para que se le vaya un poquito los sulfatos que trae pero bueno esto al final es una barbaridad de fosfato que le entran al acuario vamos a ver vamos a darle ahí esta no fijaros lo bestia que son así que bueno este es el estado del amazónico como veis espectacular la verdad me encanta como ha quedado y con la reforma que tengo pendiente hacerle metiéndole más cosas espero que quede todavía todavía menor de hecho quiero quitar todo todas las plantas menos la menos la de chinodoro y meterle una construcción de roca y madera más buena bueno dejamos ya el amazónico como veis está bastante bien hemos solucionado el problema de las algas y vamos a ver ahora el marino ah una cosa más vamos a mirar que estoy viendo aquí el poto que le están saliendo ramificaciones nuevas por aquí se enfoca tenemos una aquí detrás tenemos otra y otra cosa he puesto la boca pico de pato quitando la flauta para que genere más movimiento de agua de hecho se nota bastante en superficie y se nota que el agua se mueve bastante así que nada corto ya y vamos a por el marino bueno por aquí está el marino como veis tiene dos elementos bastante extraños y son dos trampas para unos gusanos planos que bueno estas son trampas para planarias ya lo veréis en un vídeo y las tengo puestas las estoy probando para unos gusanos que viene en el acuario unos gusanos planos que se comen calacoles aunque los calacoles ya veis que ahí hay uno enfocándolo y ahí está por ahí hay otro y bueno el otro lo vi también hace poco de hecho uno de ellos empezó a comer la comida dentro de esta trampa metiendo la trampa por ahí así que bueno ya lo veremos más detenidamente en tema de algas pues voy a pensar en buscar otro hacer otra forma de combatirla ¿vale? porque la verdad es que no se termina de ir en el sustrato lo que es en la roca no hay nada de algas prácticamente y vamos a intentar otro método si es verdad que no ha habido una explosión de algas con la pantalla nueva porque lo estamos haciendo todo muy 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 gradualmente ¿vale? y bueno vamos a ir viendo los corales fijaros en la caula estrella como está de grande que están sacando muchísimos pólipos nuevos por ahí detrás el FANTU UTTERSHAOS después tenemos el Stim Pink o Pink Stim por aquí voy a levantar un poquito y por aquí he puesto el Watermelon lo he quitado de abajo este sí tenía un poquito de alga ya que estaba en el suelo y por eso lo he puesto ahí porque como en el sustrato había un poquito de alga pues lo he quitado bueno y el árbol de Kenia y el otro árbol de Kenia está por ahí detrás estoy esperando a ver si crece bastante y se ve un poquito por detrás este al final no se quedará ahí seguramente lo pondré también en una zona más trasera aquí la Euphilia que tiene dos cabezas ya súper diferenciadas y bueno en realidad poco más la novedad prácticamente es que con la luz no ha habido explosión de algas que es lo que yo más me temía así que bueno espero que os haya gustado las actualizaciones lo de las trampas lo veremos en un vídeo aparte y tengo pendiente hacer el vídeo sobre la iluminación la luz que sé que algunos lo estáis esperando así que poquito a poco y bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos y 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 ¡Gracias!